La Lombardía Italiana María, ¿y las cabras? ¿y las ovejas? No sé, papá. ¿Las de qué hay? Ve, búscalas. Yo estaba andando macas así, chiquitos, pequeños. Ahí mi padre me acogieron que quedé acá. Ahí conocí a ella. Como no conocíamos nosotros antes, madrecitas, tenía miedo. De ahí me dijo, ¿por qué me tienes miedo? Me acariciaba, me conversaba. Me regalaba caramelito. Ay, ya sea, me conquistó. Ay, si yo también llegué a querer a ella. Como mi mamá me trataba así. María. María. María no ha regresado. No está María como ustedes. María no ha regresado. María. María. Vamos, vamos a buscarla, vamos. Vecinos. Lofrachesco. Vecinas. Vengan, ayúdenme. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? María se ha perdido. María, ¿qué pasó? María no regresa. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? Estamos con los dos vincitas. Vamos a buscarle. Ven, hijita, vamos a rezar por tu hermanita. Para que la vincita sea rezar por tu hermanita. Para que la vincita sea rezar por tu hermanita. Para que la vincita sea rezar por tu hermanita. Sí, mamá. Padre de cabra. Y no has vuelto. Cuidámonos. Vennos por allá. María. 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 Organicémonos, organizamos. Tenemos que dividirnos. Tenemos que dividirnos. Sí, vamos. Unos por allá, otros por acá. Sí, a la llana, por acá. ¿Sí, a la llana, por acá, busquemos? María. 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 María, 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 te hemos buscado toda la noche y al fin te hemos encontrado. Venga, venga, ¿no ha tenido miedo? No, no, papá. ¿Por qué? Si tú siempre tienes mucho miedo. No, porque aún conservo en mi corazón la gracia de la comunión. El Señor me ha custodiado. Me di cuenta de que me había perdido. Era de noche y no veía nada. Así que me acurruqué aquí. Rezé y le dije al ángel de mi guarda que busque mis cabras y ovejas. Gracias a Dios y a la Virgen, estás a salvo y te hemos encontrado. Hija mía, qué susto nos has dado. Nuestras oraciones han sido escuchadas. Pero, María, ¿te dio más miedo? ¿Perderte la montaña o lo del fuego? Mucho más lo del fuego que tenía siete años. Pero aún así, me protegió el vecino. Cuéntanos, cuéntanos. ¡Vecinos! ¡Francés, coja! ¡Encontramos a María! ¡Me quito Dios, María! ¡Te encontramos! Y así corría el tiempo y la vida, entre sucesos impresionantes y acontecimientos inesperados, entre ideales sublimes y confidencias fraternas con su hermana Catalina. Bienvenido, cuéntanos. ¿Por qué quieres irte tan lejos? Además, necesitas de mucho dinero. Por ejemplo, yo no me casaré. Viviré aquí para el Señor. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Tú puedes quedarte en el mundo. Yo no. Yo tengo que irme. Yo quiero ser religiosa, misionera. Quiero estar junto a los leprosos. Pero, ¿puedes hacer mucho bien para este pueblo? No, yo tengo que irme. ¿Y quién te va a aceptar? Si no tienes ningún título ni dote. Ir a la hermana Lega, servidora. ¿O por tela? De hermana Lega, ni soñarlo. ¿Y has pensado en la reacción de mi padre, de mi madre y de nuestro párroco, el señor Bartolo? Estoy segura de que ellos no lo van a aceptar. Sí, así es. Pero lo que hemos hablado ahora no puedes decírselo a nadie. Es así como la joven María, entre los quehaceres del día a día, sigue consolidando su idea de viajar por el mundo como misionera. ¿Quién te enseñó a ir a dejar de ir a la escuela? ¡Ay! Es inútil que grites. Ahora vuelves conmigo y ya veremos. ¡María! A ver si eres bueno, porque para malo quieres un largo rato. ¡Perdóname! Pídele perdón a nuestro buen Dios. Pídele perdóname, señor Lama Perdonado. ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? Me he bajado en la cabeza. María nació el 16 de febrero de 1883 y cumplidos los 21 años, María Auxiliadora le abre el camino y es aceptada en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Tras una dolorosa despedida de los suyos, se va a Turín y luego a Niza. Después de unos días, su ilusión se ensombrece por la nostalgia de los suyos y de su pueblo, a tal punto que repercuta en su salud y le produce graves dolencias. Pobre niña, tal vez se equivocó en el camino. ¿Será que tiene vocación? Más tarde, sería ella quien atienda a los enfermos con mucha devoción. Buenos días, San María. Buenos días, mi buena Marina. ¿Cómo sigues? Yo no estoy bien. Te voy a cuidar, no te preocupes. Confiemos en Dios y en María Auxiliadora y te mejorarás. Espero, espero servir a muchos enfermos en tierras lejanas, a los leprosos, ayúdame, señor. San María, yo creo que tu misión no está con los leprosos, sino en las misiones del Ecuador. ¿Qué dices, Marina? Mejor descansa. Descansa, hija mía. Esta predicción al poco tiempo se cumple, ya que el Consejo General de la Congregación decide enviarla a la selva de Ecuador. Con motivo de los festejos de las bodas de oro del Instituto y la celebración del capítulo general de las hijas de María Auxiliadora en Italia, hay una significativa representación de hermanas de todo el mundo. La inspectora del Ecuador, Sor Carolina Mioletti, organiza entusiasmada una nueva expedición misionera al Ecuador, también integrada por Sor María Troncati. Después de una larga travesía de 22 días, hacen escala en Panamá y se enteran que en el Ecuador se pone veto a la entrada de religiosos y religiosas al país. Tras una solicitud de Sor Mioletti al presidente Tamayo, la misión logra ingresar al Ecuador. La expedición misionera ancla en Guayaquil y emprende que el viaje hacia la serranía, por ferrocarril y a caballo, llegan a Chunchi. Sor María Troncati, con sorpresa para ella, es nombrada directora de la Casa Provincial por un año, hasta su ingreso a las misiones. Cumplido este periodo, llega la hora de emprender el viaje al oriente, su sueño anhelado. La marcha, que duraría 34 días, se inicia en Cuenca el 2 de noviembre de 1925. El grupo de valientes misioneros prepara la arriesgada travesía. Cuenca el 2 de noviembre de 1932. ¡Vamos! Cuenca el 3 de noviembre de 1936. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Esta es la bruja más bruja de todas las brujas. El primero de diciembre de 1925 salen con dirección a Macas. Delante de los misioneros van los Shuar por caminos y accesos difíciles. Traen consigo la imagen de la Virgen María. Poco antes de llegar a Macas, se encuentran con una delegación de autoridades que les dan la bienvenida. Llegar a Macas representa para las hermanas un verdadero desafío. Se trata del salto a un espacio totalmente nuevo. La cultura Shuar, el desconocimiento de un idioma, la población colona y la falta de caminos. Bueno hijas, aquí las dejamos. Hasta pronto. En la colina sagrada, hoy Catedral de Macas, se quedan las tres jóvenes hermanas en un llanto incontenible al ver alejarse lentamente a las personas queridas con quienes han convivido experiencias únicas e inolvidables. No nos queda más que ponernos a trabajar. Dejar las lágrimas. Sí, Sor Troncati. Tenemos que animarnos las tres. Sí, ya nos dejaron. Y ahora las culebras van a venir de noche. Y así hace oscuro. No, las culebras no vendrán. La Virgen nos va a proteger. No se preocupe. Sí, Sor Troncati. Poco a poco, se insertan en su nueva realidad. Estudian el idioma Shuar. Visitan a las familias en las comunidades, mientras curan a los enfermos de cuerpo y espíritu. Además, fundan los centros de la misión, en los designios de Dios. La misión de las hermanas se ve enriquecida por la presencia de la señorita Mercedes Navarrete, quien es el vínculo entre el pueblo y las hermanas. Además, sirve de intérprete a los Shuar, acompañándoles con su incondicional ayuda. Desde diciembre de 1960, recién ordenado sacerdote, los superiores me mandaron a Sucúa. Ahí fue que yo la conocí durante nueve años hasta su muerte. Y ella, como una buena madre, siempre se interesaba por la labor que se realizaba con los nativos Shuar, porque ella prácticamente se consideraba como la madre de los Shuar, de los indígenas. ¡Sol María! ¡Sol María! ¡He huido! Mi padre muerto y mi madre ahorcada. No quiero volver allá. Yo soy Jan Bauti. Sí, Jan Bauti. Quédate aquí, en la casa de la Virgen. Madre María, yo también quiero comer la blanca hostia. Te preparo primero, te bautiza y luego come la blanca hostia. ¿Sí? Con eso Dios está en mí, y Olivia jamás podrá hacerme daño. Y podré contarles a otros lo hermoso que es estar aquí con las madrecitas. ¡Tenemos una compañera nueva! ¡Qué lindo! ¡Guantos, palomones! ¡Guantos, papá! ¡Guantos, papá! ¡Guantos! ¡Guantos, papá! ¡Guantos, papá! ¡Guantos, papá! ¡Amén! ¡Guantos! Buenas tardes, Sol María! Buenas tardes! ¿Usted está aquí? Qué bonito vestido tienes. Ven a ver dónde duermo. Don María, ¿qué te pasó? Cures la herida. Han echado una lanza en el estómago. ¡Illey! ¡Illey! Don María, te me ha robado a mi hija. Búscala, nosotros nos robamos. ¡Illey! 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 Mi mamá me pega, mi papá también. ¿Dónde estuvieron? Detrás de los dos limos de los plátanos. ¿Por qué han hecho eso? Es que un tía quiere quedarse con nosotros. Bueno, veremos. Vamos. Hay un letrero que dice, hay un letrero que dice, Buenas noches, Don María. Buenas noches. Le diga a mi hija que está acá. Déjala. Aprenderá muchas cosas. Y luego, por eso, déjese a dar a tu casa. Pero me promete que no mandará a otra tierra ni le venderá los blancos. No, te lo prometo. Te lo prometo. Y es así, entonces, hija mía, quédate con la Sol María Troncati. Gracias, papá. Con la madrecita aprenderé muchas cosas bonitas. Y volveré a casa. Buenas noches, Don María. Gracias con todo. Amén. Así se inicia la acción misionera con el internado, al cual van llegando poco a poco otros niños y niñas. Así el gobierno nacional, las autoridades y la prensa reconocen los prodigios realizados por las hermanas salesianas en la educación. Y particularmente a Sol María Troncati en el campo de la salud, cuyas estadísticas hablan de centenares de curaciones en el oriente ecuatoriano. Yo le conocí más que nada en la botica, porque ella tenía una botica que yo creo que hasta ahora conservamos algunos recuerdos de esa botica. Y era la doctora de todo el pueblo, pocos habitantes en ese entonces, pero ella era la negada doctora. En las extensas llanuras de Sucúa, se levanta el hospital Pío XII, construido por la urgencia y la necesidad en esta parte de la Amazonía, a fin de dar alojamiento asistencial a todos los enfermos que acuden provenientes de varias partes. La Universidad de Sucúa, se levanta el hospital Pío XII, construido por la urgencia y la universidad de Sucúa, María Auxiliadora, den un beso, y esta le vamos a poner en su costillo. Y Don Bosco te va a curar la columna, den un beso. A la columna del temprano, y ahora te quedas quietito hasta que yo te lo diga, no te muevas. La Virgen La Virgen La Virgen Son María Quiero que vayas a curar a mi mujer Mi mujer está muriendo No importa la hora Regrese pronto ¿Dónde está tu mujer enferma? Aquí nomás, aquí nomás Vamos Qué oscuro Prendamos una velita No tengo vela Yo, yo tengo Espera Detenido ¿Dónde es tu casa? Por aquí es Sol María No te muevas ¿Y ahora qué hago? Oh María Virgen poderosa Grande e ilustre defensora de la iglesia Un perrito Hermana, soy Carlota Hermana, soy Carlota Un perrito Un gusto Dale de comer al perrito Que me acompañó Desde abajo No está el perro ¿Dónde está? ¿Dónde le dejó? Sol María Troncati Era muy amiga de mi papá Porque mi papá fue el que le trasladaba Desde Macas a Méndez Al lomo de mula Entonces yo conocía mucho ya a Sol María Por lo que mi papá conversaba de ellas De los viajes De lo doloroso que eran los viajes Porque de Macas a Méndez Hacían por lo menos a veces tres, cuatro días Y en puro lodo Que los animales que les transportaban A veces se quedaban hundidos en el lodo Estos hechos extraordinarios en su misión evangelizadora No le quitan la ternura La sensibilidad El afecto hacia los suyos Las cartas de Sol María Revelan la riqueza de su vocación misionera Y de su fecunda maternidad espiritual En la fotografía que les envío Está mi chiquito Schwab Que lleva mi apellido Se llama José María Troncati Por eso es también mi hijabito Con todo cariño Muchas veces llaman a Sol María Para ir al otro lado del río A curar a los enfermos En una de sus salidas A José María Se le ocurre irse con ella No, 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 no No, no Madrina, ¿qué dice el río? El río dice que el tiempo pasa y la muerte se avecina, Josito. Madrina, ¿qué dicen los pájaros? Los pajaritos dicen que seas bueno, porque pasa el tiempo y la muerte viene. Madrina, ¿qué dicen los árboles? ¿Qué dicen las selvas? La selva dice que seas bueno, que te portes bien, porque llega la muerte. Madrina, yo no quiero morir. No, Josito, no vamos a morir, porque tú eres un buen niño. José María, adoptado por Sor María Troncati con su apellido, por las circunstancias de su nacimiento, es objeto de su predilección y responsabilidad. Más tarde, José María da un giro por el camino del Evangelio en agradecimiento a todo lo que han hecho por él en el nombre de Dios. En la misión de Sucúa, que ya están los salesianos, se funda también la Casa de las Hermanas en 1942. La directora de Macas, Sor María, dirige también esta pequeña comunidad. Los salesianos despliegan aquí una fecunda y floreciente acción misionera en favor de los joarios. ¡Viva Jesús, Sor María! ¡Viva Jesús, María! ¡Viva Jesús, María! ¡Viva Jesús, María! ¿Viva Jesús, María! Es bueno encontrarnos en esta comunidad de Sucúa. Podremos hacer mucho bien a las niñas, a las jóvenes, suar y colonas ¿No les parece, hermanas? Sí, Sol María, yo me siento muy contenta de estar aquí en esta misión Aprenderé todo lo que usted sabe para ayudar a curar a los enfermos Yo, en cambio, me voy a dedicar a enseñar a las niñas las primeras letras A las niñas suar sobre todo y a las colonas también Y mientras tanto les voy a enseñar la catequesis a través de las maravillosas cosas que Dios ha hecho En cambio yo me voy a dedicar a las niñas, sobre todo, preocuparme de las niñas suar Para enseñarles a coser, también llevarles al río, estar con ellas, irnos a la chacra Jugar con ellas en los decreos, estar con ellas, acompañándolas siempre Y nosotros también nos iremos al río Eso es Y con los frutos cultivados por Sol Victoria, prepararé una exquisita comida para todas ¡Gracias, Sol María! Aprovechemos esta oportunidad que nos da el Señor Porque como nos dice Sol María, el tiempo es tu navío, no tu residencia También escuchamos cada día que un apóstol, una misionera, es un cáliz lleno de Jesús, de vida y de oración ¡Ay, yo me siento feliz, hermana! Cada una aporta lo mejor que puede, esta sí es la casa del amor de Dios ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Haremos de nuestra comunidad un cenáculo capaz de cambiar el mundo Y nosotros, con la ayuda de Dios, de María Auxiliadora, de Don Bosco, Madre Mazarelo Haremos de verdad una casa de Mornés, la casa del amor de Dios ¡Qué maravilla! ¡Lindo! Los misioneros, para ser eficaces en su labor, necesitan de una fe inquebrantable De un espíritu de renuncia y sacrificio, no comunes De una santidad y una pureza a prueba de fuego Que les haga capaces de aniquilar las fuerzas del mal ¡Sol María! Mi papá está borracho y quiere pegarle a mi mamá Voy, voy enseguida ¡Sol María! 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 Espérenme, llámame aquí, yo quiero estar con ustedes ¿Qué te parece, testa Teresa? ¿No será demasiado hermoso? ¿Se puede escapar? No, yo no he escapado, yo aquí he estado con ustedes Hagamos la prueba, based on Dave En nombre de María Auxiliadora, ha de resultar Bueno, vea vamon ¿Por qué está tan triste, mamá? No te veo sonreír. Porque allá en la selva, Ivens me perseguía de noche. No puedo dormir. Ivens no se separa de mi lado. Y quiero arrancarme. Yo no quiero gritar aquí, porque soy nuevo. Cuando se te aparezca, diga, Jesús, María, José, ayúdenme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me recuerdo un accidente que sucedió allí a un señor, cuyo nombre no me recuerdo, pero el apellido era González. Estaba en su casa preparando la miel en una de esas pailas grandes. Y no sé cómo, se resbaló y se cae en la paila. Se quema y la pobre gente, los familiares de manera especial, no sabían qué hacer. Porque aquí no había medicina, no había médicos. Y entonces corrieron allá a pisarle a San María Trongat. Ella nos reunió a la comunidad y dijo, ustedes van a orar, ustedes van a pedir a Dios, porque lo que vamos a hacer no es cosa fácil. Pero tengamos fe. Buscó una poma de yodo, una poma grande. Ese yodo lo habían preparado ellas mismas, porque conocían, ¿no? Bueno, conocían mucho las hierbas y, bueno, tenían allí guardadas. Entonces, enseguida vino a decirnos que vayamos a traer plumas de gallina. Le pasaron, o sea, como decía, una especie de barrido, todo el cuerpo con el yodo. Ese señor gritaba, se desesperaba, lloraba, pero supo resistir. Pero luego, poco a poco, él fue sintiendo alivio. Y se iba cicatrizando en una forma que después que pasaron algunos meses, ya no tenía señales de haber sido quemado. Ese anhelo de San María de verle que esté sano, de verle que ni siquiera tiene un recuerdo, diríamos, de su cuerpo, de aquella quemazón que tuvo. Todo eso nos llenaba de asombro, ¿no? Sucúa, 4 de julio de 1968. Los colonos incendian la casa de los sacerdotes salesianos. El 5 de agosto de 1969, Sor María, en compañía de Sor Carlota, van juntas a la fiesta de la Purísima de Macas. Allí, Sor María le hace una gran revelación. La Virgen, la Purísima, le había hablado. No, 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 no. Yo no saldré de sucúa. Me voy a quedar aquí. Ay, no, Sor María. Mi cadáver va a quedar bajo el manto. Mi cadáver va a quedar bajo la Virgen Inmaculada. Y nadie me va a tocar. Promete que no va a decir a nadie lo que te digo. No, su armaría. Lo prometo y le guardaré el secreto. Es que los suardes, su jugua y los colonos están en el estado, están en pelea entre ellos. Se necesita una víctima para que vuelva la paz y la armonía entre ellos. Por eso yo me ofrezco víctima al Señor. ¿Qué te parece? Ay no, su armaría. Eso, ¿por qué no le dice a su confesor? El incendio nos privó a nosotros de todo lo que poseímos de personal. Yo me salvé, botándome de un balcón que daba la plazoleta de la iglesia. Me salvé, me fijaba de noche, un vividí y con un tapete que había encima de la mesa de la biblioteca. Y la cristiana hermana, ya 86 años, va a la ciudad, al pueblito, hace abrir los negocios y compra todo lo que podíamos necesitar. Ella sabía, por ejemplo, que a mí me gustaba la cerveza. Y cuando, por ejemplo, después del incendio íbamos con Monseñor Gabrieli, porque el padre Bota, inspector, nos mandó a Manta para descansar un poco. Ella me trajo un sobrecito y dice, mire, llévase esto, le servirá para que se compre una cerveza. Y así cuando viajaba a Quito o cualquier otra ocasión, siempre me llamaba, me entregaba un sobrecito y dice, cuídese por favor, es para lo que pueda necesitar. Si esa generosidad, esa bondad, era proverbial, no solo conmigo, sino con todos los salesianos que éramos, que estábamos entonces en la misión de Sucúa. El 21 de agosto, Teresa Tan Kamash, esposa de Miguel, presidente de la Federación Shuar, habla con Sor María en la misión de Sucúa. Sé que te vas a Quito, a los ejercicios espirituales. Y te traje estos huevitos que te sirvan en algo, Sor María. Gracias, Teresa. No debía molestarte mucho. ¿Y por qué? ¿Cómo siguen los asuntos de la Federación? No hay nada especial, Sor María. No se preocupe de eso, no va a pasar nada, Sor María. Créeme, Teresa. Yo quiero morir antes que suceda otra vez cosa desagradable. Imagínate, matar a los padres o a tu marido. No, Sor María, no va a pasar eso, porque Miguel está en Lima. Se va a quedar un mes al día, Sor María. Mi buena Teresa, pórtete bien en estos tiempos que estás sin Miguel. Procura ser la misma de siempre. Yo presiento que voy a morir pronto. Me ofrecí a Dios. Pero mi cadáver quedará aquí. No, Sor María, no sucederá eso. Es preferible que moramos nosotros, porque la queremos tener a usted aquí. Pero desde el cielo, yo voy a pedir mucho por ustedes y por todos. Sor María, denos su bendición. Con mucho gusto. Adiós, Sor María. ¡Aguada, Lima! Adiós, Teresa. Hasta pronto, Sor María. Adiós. A la semana siguiente, Sor María, desde su cúa, llama a Sor Pierina y le dice, Todo ha terminado. La víctima se ha ofrecido y el Señor la ha aceptado. Sor Pierina, profundamente impresionada, se desata en llanto. Sor María, aquí en la maleta le estoy colocando toda la ropa que usted necesita para su estadía en Quito. Gracias, Sor Carol. ¿Qué tiene en sus manos? Un frasquito de lísir. Lo preparé para Sor Dominga. Le gusta mucho. Espérese un momentito. Sor María, ¿sabe? Hay un inconveniente para llegar a Quito. ¿Qué sucede? En la vía del Pastaza hay un derrumbe. Y son muchos kilómetros de derrumbe. Entonces, ya no puedo ir a hacer los ejercicios espirituales. Me voy a quedar aquí. No, vea, Sor María, usted vuela por San a Cuenca. Usted va a Cuenca, descansa, duerme bien y mañana por la mañana a Quito ya voy a comprar los... Y yo no quiero viajar en San. ¡Qué horror! ¡Qué horror, Sor María! Usted tiene miedo. ¡Miedo de morir! Pero vea, el inspector viaja siempre en San. Es que quisiera ir en San. Bien, voy a comprar los boletos en San. Es que hasta Quito cuesta mucho el avión. Pero, Sor María, su vida para nosotros vale mucho más que todo el oro del mundo. Así que, obedezca. Bueno, está bien. Obedezcamos. ¡Diamine! ¡Eh! Cosima bene. ¡Molto bene! ¡Anda, Cosme! Buenos días, perdón, un ratito. ¿Hay pasajes en San? No, acá está. ¿En Tau? En Tau. Listo, gracias. Gracias. ¿En Tau hay pasajes? Compremos en Tau. Bueno, mejor. No, porque a Sor María le da miedo volar en San. Voy a comprar en Tau. Listo. Me espera un momento. Siga, sí. Por nombre de mis encuentros, mis coordenadas, por favor. Ya, ya, gracias. Buenos días. Buenos días. Unos tres pasajes para Cueca. Bueno, ¿a qué hora sale? Sale a las 9 y 45. ¿De acuerdo? Ya. ¿Nueve y cuarenta? Sí, nueve y cuarenta. Ya, gracias. Bien, gracias. 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 Sor Carlota, ¿por qué lloras? Porque se va usted, Sor María. No, pero vuelvo pronto. Voy a volver muy pronto. Ya verás. No se preocupe, Sor María. Yo soy llorona mismo. Sí. Adiós, Sor Blanquita. Adiós, Sor Carlota. Cuídate mucho. Que les vaya a mí. Gracias. Adiós, Sor Imelta. Por favor, cuida a los enfermos y a las niñas que se preparan para la primera comunión. Por favor. Así lo haré. No se preocupe, adiós. Y no te olvides de dar una miradita al huerto y también al taller. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Sor Blanquita. Chao. Cuídate mucho. Adiós, Sor Carlota. Adiós. Vamos, si no se apuran, perdemos el avión. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 a Dios y que nos ha compartido a nosotros y nos ha transmitido dentro de nuestra vida. Por la santidad, por la entrega, por lo que ha sido en nuestras misiones junto con sus hermanas, no cabe ninguna duda. Ha sido el centro de la unidad de todos, misioneros, misioneros. Para mí, ella fue, puedo decir, mi paño de lágrimas porque yo era joven, ganas de hacer y a veces me equivocaba, me iba mal, entonces iba donde ella a contarle. Ella siempre tenía su palabra de ánimo, de que desdramatizaba la cosa. Ella siempre tenía una palabra de fe, siempre. Música Música